Lorenzo Insignia sacó un dardo que tenía guardado y apuntó contra el Pipita Higuaín, su ex compañero, quien celebró efusivamente su gol al Napoli hace unas semanas. Dice que es nuestro amigo, nos manda mensajes y después nos festeja efusivamente en la cara. No nos debe faltar el respeto, sentenció. David Vallardini, entrenador del Genoa, aseguró que quiere ver más a Ricardo Centurión y le dará más posibilidades. El jugador surgido de Racing fue titular el pasado miércoles en la derrota ante Juventus 2-0 por la Copa Italia. La Conmebol oficializó el calendario de la Copa Libertadores. La instancia del grupo se desarrollará entre el 27 de febrero y el 24 de marzo. Racing será el primero en debutar frente a Cruzeiro, el 27 de febrero como local. River visitará Flamengo un día después, lo mismo que Estudiantes de la Plata como visitante al ganador 2, que podría ser Banfield. Independiente se presentará el primero de marzo frente a Deportivo Lara, Venezuela, mismo día que Boca en su visita a Alianza Lima en Perú. En tanto, el último equipo argentino en debutar será Atlético Tucumán, el martes 13, frente a Libertad de Paraguay como local. Además, Independiente y Gremio ya tienen días y horarios confirmados para definir la Recopa Sudamericana. La ida en Avellaneda se jugará el 14 de febrero a las 21, mientras que la vuelta será el 21 de febrero a las 21.45. Red Bull de Estados Unidos ofreció 7 millones de dólares por Alejandro Romero Gamarra y la dirigencia de Huracán Cerro Tracto. La operación, sin embargo, no será por la totalidad del pase, sino por el 90%. Lo que aún resta de terminar es el contrato del jugador. El periodista Martín Arevalo quiso instalar el rumor de que Patrick Ebrá, que está suspendido para competiciones UEFA, había sido ofrecido a Boca y la dirigencia lo rechazó por el alto precio de su salario. Pero la gente no creyó en su versión y rápidamente sentenciaron en redes sociales que sumo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te hubiese gustado que el rumor sea verdad? Dejanos tu opinión en los comentarios. Lucas Salario volvió a la Argentina para vacacionar y esto dijo de su polémica salida de River. ¿En redes sociales todo el tiempo se amplifican algunas cuestiones? No, nada, yo no me fijo en eso, me fijo solamente en mí. No le robé ni le debo a nadie, así que nada, solamente a pensar para adelante y ahora a descansar en estos días que tengo de vacaciones para después arrancar el año de la mejor manera. Rodolfo Donofrio recordó la noche del gas pimienta en la bombonera y aclaró que jamás pensó en provocar a la hinchada de Boca al salir al campo de juego. Y salí corriendo, cuando llegué al vestuario era todo ácido, no se podía ni pasar. Y me metí en la cancha. ¿Pero por qué me metí en la cancha? ¿No te diste cuenta ahí cuando entraste a la cancha? ¿No te diste cuenta que estabas entrando a la cancha? Yo no quise tocarles el templo, no quise burlarme, nada que ver con eso. Cuando me estoy yendo la policía me para y me dice, pare, pare, que usted no puede salir porque yo no me daba ni cuenta. Ni te diste cuenta lo que la gente ve. Claro, no, después siempre. Es decir, la cancha de Boca, ahí te sentís, ahí es verdad, ahí te sentís que se mueve. Yo después llego al vestuario y en el vestuario veo como la repetición de la jugada que me mostraron que estaba ahí adentro y lo veo que a Roabarrena lo están agarrando. Yo nunca me enteré de a Roabarrena que estaba enojado. Lo vi por la televisión que estaba enojado. Martín Benítez habló en Taze Sports, rompió el silencio sobre la salida de Holland y reveló detalles de la intimidad del plantel. Sabíamos de las diferencias entre él y Coan y en el vestuario se notaban, pero todos pensábamos que Ariel iba a seguir, explicó. Por otro lado, Ricardo Mohamed descartó una posible llegada independiente. Quiero continuar con este proyecto y ganar la Liga Mexicana, expresó el DT después de levantar el título de la Copa MX. Pero la situación suma un giro inesperado. Según afirma la prensa partidaria, Ariel Holland se habría arrepentido y tomó contacto con dirigentes del equipo de Avellaneda para gestionar su continuidad. Mientras, su representante aseguró que es totalmente falso este rumor. En la próxima entrega seguramente tendremos más certezas. Si te gustó el video dale like y compartirlo en las redes sociales. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones si querés estar al tanto de todo lo que sucede en el fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.